Sí, y este va el tip número 3. ¿Cómo convenzo a mis papás o les demuestro a mis papás que ya crecí, que ya maduré, que ya cambié? ¿Sí? Me toca ver, amigos, que es normal, pues como les digo, a lo mejor en primaria, un niño no puede tomar la decisión de, no, ¿sabes qué, papás? Estás mal. Me voy a ir el fin de semana con mis amigos. Amigos, espérate, huerco, papá, le das unas cachetadas, no, te quedas, no le den cachetadas a nadie, pero si le dices, espérate, o sea, estás mal de la cabeza, o sea, como tú estás en primaria, te quieres ir a pasar todo el fin de semana con tus amigos, que ni siquiera conozco a sus papás y demás, espérate, no te manejas solo, ¿no? La que te aplicaban, tú ves en mi casa, no te manejas solo, yo digo, si vas o no con tus amigos, etc., ¿no? Y es por eso, porque la madurez de una persona cuando está en primaria, pues tal vez no es tan maduro, tan madura, le falta mucho que crecer, le falta mucho que aprender, le falta mucho de cómo independizarse, que los papás siguen manejando mucho los permisos. Ya que vas creciendo, pues evidentemente esto es algo que tiene que cambiar, y digo tiene que, no que cambie, porque literal tengo amigos muy cercanos, que hasta la fecha tienen 23 años y tienen que seguir pidiéndole permiso a sus papás de salir, de que papá, voy a salir de que caminando a un restaurante con un amigo, pues ya tiene su propio dinero porque trabaja, va a pagarlo, está cumpliendo con sus responsabilidades, y el papá dice, no, porque no quiero que salgas, ya saliste el fin de semana pasado a cenar y este no vas a salir. Y yo me quedo, o sea, a mí me hace un shock, porque pues ahorita mi vida es muy diferente a 23 años, y amigos de mi misma edad, que crecimos juntos, viven una experiencia completamente diferente, que dice, oye, mis papás no confían en mí, no, yo estoy ganando mi propio dinero, yo estoy yendo a cenar, ni siquiera es que le esté pidiendo el carro prestado o algo, yo me estoy moviendo a mi manera, con mi dinero, para pagar una cena que viene de mi bolsa, y mis papás no me confían en mí, y todavía tengo que pedir el permiso, y todavía no me dan tantos los permisos porque no confían, porque estoy saliendo cada fin de semana. Entonces, no creo que, evidentemente, esto no aplica para todos, no va a ser para todos la misma receta de cocina, que te digo, ah, mira, sigue este, este y este paso, y ya con eso la libraste. No, les voy a contar un poquito qué hice yo, pero siento que ya empieza a verse también el aspecto de confianza. Tus papás empiezan a ver que eres una persona más responsable, que eres una persona que cumple más con sus deberes, que eres una persona que sí, puede, por ejemplo, disfrutar de irse de fiestas, disfrutar de irse de antro, disfrutar de ciertas actividades, y no porque disfrutes de eso, empieza a afectar otras cosas de tu vida que consideran que serían negativas, ahí ganas la confianza de ellos, y empiezas a tener más permisos, más salidas, más oportunidades, ¿no? Este, es muy complicado, cada quien, les digo, esto afecta cómo sus papás son, va a afectar, o las personas que viven son, también va a afectar en qué etapa de su vida van, este, y qué tipo de decisión van a tomar, cómo son los valores de su familia, cómo lo perciben, porque sí, a lo mejor ahorita yo les digo, que como me pasó a mí, yo era una persona que sí lo dejaban salir sus papás, pero no era tan seguido, o sea, no era de que, ah, todos los días, a lo mejor una vez a la semana podía pedir permiso y me lo daban, este, todo cambió, cuando me vengo a Seattle, a mi primer internship, que me toca, pues, por necesidad vivir solo, literal, fui a empezar a independizarme porque no quedaba de otra, era, salió una oportunidad muy buena de empleo, voy a tomarla, son solamente tres meses, y pum, me vengo a Seattle. ¿Qué sucede? Ahí yo tuve la ventaja que grabé todos los días de mi vida en ese internship. Tres meses, lo pueden encontrar en mi canal, Diego Garza, en YouTube, tengo tres meses de videos, en 40, en 40 videos de 10 a 15 minutos, donde mandé y expresé todo mi sentido durante ese internship, tanto cosas buenas y negativas, tanto actividades que hacía, como cuando días que decía, no voy a hacer nada más que lavar ropa, ¿ok? Entonces, eso también ayudó mucho a mí porque mis papás veían esos videos y se daban cuenta que había veces, y lo ponían en el video, miren, es viernes, me fui de la casa en viernes y no regresé a mi casa hasta el domingo, me quedaba de fiestas y actividades todo el santo día. Y si dices eso a una, este, familia tradicional mexicana, te va a decir, está loco, está ahí haciendo muchas cosas malas, está perdiéndose y desviándose en su vida. Pero no, veías el video y dices, no, no, pues se quedó porque sus amigos se quedaron en una fiesta y pues ya era mejor quedarse ahí en lugar de regresarse tarde a sus casas, después en otro evento, se la pasaron también cenando juntos que nos quedamos a ver High School Musical, o sea, ¡High School Musical! Alguien se está imaginando que, no sé, había una orgía entre nosotros y demás, estábamos viendo High School Musical porque estábamos bien interesantes. La verdad no me gusta mucho esa película, pero sí, o sea, cada quien se hace ideas en su cabeza, visualiza ciertas cosas y cuando pues ya sucedían otras muy diferentes, también los papás, o al menos mis papás se dieron cuenta de, podemos confiar más en Diego. Siguió cumpliendo sus responsabilidades, siguió cumpliendo con el trabajo y no porque tenía más libertad, demostró que iba a alocarse, ¿no? Porque, pues, ¿sabes quién? También le das un poquito de libertad y le dices tú, no, pues ya puedes llegar hasta la una y empiezas a llegarte hasta las tres de la mañana y súper pedo, súper peda y etcétera, pues dices tú, no, tengo que ver, nuevamente, depende de su etapa, depende de sus papás, depende de los valores, depende de muchas cosas, pero pues tienes que buscar esa confianza, esa libertad que diga, puedo en este momento ser más libre o menos estricto con esta persona. Y esa fue, pues, mi palabra clave o mi situación clave, ¿no? Llego con mis papás otra vez a estudiar, este, sacaba mi internship y sí, digo, yo seguía diciéndoles voy a hacer esta vuelta, voy a ir con estas personas, voy a salir a esta fiesta, pero no faltaban mis responsabilidades y ya no era tanto un pedir permiso, era más para que supieran dónde estaban porque ellos también ya vieron cómo viví mi vida siendo más independiente que pude con ello y no faltaba a esos deberes, ¿no? Por ejemplo, había viernes que teníamos que irnos a, o sea, que yo me iba al TEC con mi hermana y yo regresaba junto con mi hermana en el carro a la casa. Y pues había veces que había fiestas y yo tenía que ponerme de acuerdo, buscar la manera de, ¿sabes qué? Papá, mamá, alguien de ustedes tiene una vuelta por acá que pueda recoger a mi hermana porque yo me quiero quedar a una fiesta, veíamos si se podía y si no se podía. Yo manejaba de regreso hasta mi casa, dejaba a mi hermana y luego otra vez me regresaba a la fiesta. Buscábamos la manera, buscabas qué hacer. No era de que, ah, pues yo ya soy independiente o yo ya soy grande o yo ya puedo hacer lo que quiera y pues buena suerte, cuídate hermanita, ahí hay ver cómo te regresas, vete en Uber si Dios quiere y yo me voy a mi fiesta. Ahí dices tú, no estás completamente cumpliendo con tu responsabilidad, cumpliendo con lo acordado, entonces, pues ni cómo ayudarte, ¿no? Ahí pierdes un punto de independizarte. Entonces, recapitulando este tip, te recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo entender qué puedes hacer para ganar esa confianza con tus papás, ganar esa confianza con las personas que viven, ser más responsable en ciertas actividades dentro de tu casa e ir ganando y generando esa confianza que veas que puedes ser independiente o empezar a ganar independización dentro de tu propia casa, dentro de la gente con la que vives, dentro de la gente con la que interactúas. Entendemos con este punto que independizarse no es exactamente salir de tu casa o no solamente significa irte de tu casa. Independizarte puede ser desde que estás dentro de tu hogar, dentro de tus actividades cotidianas. ¡Gracias! ¡Gracias!